Tres preguntas bien difíciles a los niños, tres preguntas bien fáciles a las niñas. Ahora sí, ¿con quién quieren que empecemos? ¿Con los niños o con las niñas? ¿Niños o niñas? ¿Niños o niñas? Vamos a empezar con las niños. Muy bien. Muy bien, primera pregunta, León. Primera pregunta, por favor, nadie le sople, el que le sople, pues se le baja un punto a él. No le digan la respuesta porque si no se le baja el punto, nadie le diga, nadie le sople. Y si alguien hace trampa para que pierda a él, pues pierde la niña. Así que nadie le diga, nadie le sople. Escucha bien esta pregunta, es complicada. Dime, León. Dime. León, dime. Dime tú. Dime, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, León? ¿Cómo se llama el presidente de México, Enrique Peña Nieto? Enrique Peña Nieto. ¡Qué barbaridad! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué bárbaro, mijo! Tienes tu cabeza caliente. Tanto pensar. Ok. Cristina, para ti fácil, mija. Dime, Cristina. Dime, ¿cómo se llama? Cristina, dime, ¿cómo se llama el presidente de Nueva Zelandia? No supo. No supo. No supo. Ok. Vamos con la segunda pregunta para León. Segunda pregunta, León. Bien abusado. León, ¿de cuentos infantiles? Dime. ¿Cuántos eran los tres cochinitos del cuento? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No sé. No supo. Mijo, los tres cochinitos eran tres. Cristina, segunda pregunta. Dime, Cristina, del mismo cuento, ¿cuánto pesaba cada marrano? Yo no sé. Ay, Cristina, tan fácil que estaba. León. Tercera pregunta, si contestas esta, sería un milagro, León. León, dime. Dime, León. ¿De qué color era la capa de caperucita roja? Roja. ¡Qué barbaridad, señores! ¡Qué barbaridad! ¡Fuerte el aplauso para él! Cristina. Dime, Cristina. Cristina. Del mismo cuento, ¿cuántos dientes tenía el lobo, la caperuza y su abuelita? ¿Siete? No, mija, no, como siete. Está bien que la abuelita estaba chimuela, pero no es para tanto. Ganaron los niños. Las niñas así todas tristes, ¿qué? ¿No se emocionan o qué? No. No. ¿Por qué no? No. No.